Vamos a hacer esta canción bonita, aquí está el Guayno Reggaetonero número, 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 número uno. No se me chupen, no se me chupen, porque somos los cafecidos de la mamá, de los hermanos fuentes. Preparen sus celulares, ahora sí, agárrense. Oye chiquilla, no me trates así, oye chiquilla, no me trates así. ¿Cómo es eso que te quiere casar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que lo habla de mí, de mi cariño a tu papá? ¿Cómo es eso que te quiere casar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que lo habla de mí, de mi cariño a tu papá? Pregúntale primero si lo puede mantener. Y yo no sé trabajar, me gusta vacilar, me gusta enamorar Pero no trabajar, pero no trabajar Y yo no sé trabajar, me gusta vacilar, me gusta enamorar Pero no trabajar, pero no trabajar Oye chiquita, no me trates así, oye chulita, no me trates así ¿Cómo es eso que te quiere casar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que lo hablan de mí, de mi cariño a tu papá? ¿Cómo es eso que te quiere casar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que lo hablan de mí, de mi cariño a tu papá? Pregúntale primero si no puede mantener Y yo no sé trabajar, me gusta vacilar, me gusta enamorar Pero no trabajar, pero no trabajar Yo no sé trabajar, me gusta vacilar, me gusta enamorar Pero no trabajar, pero no trabajar Ahora viene lo bueno, Radio Moa Radio Moa, la que se la pone a toda Cuando me vayas no me alejes Jube rico A gusto a gusto, con los campesinos Esta es de moda, con este guay no Esta es una moda, con este racionero Este es su nombre, con este racionero Tú no responde, monte, 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 monte Muevete chiquita, muévete así Muevete cholita, muévete así Esta es de los campesinos, tú vas a amar Que me gozará, me bailará, me gozará, me gozará Me gozará, bailará, gozará, bailará, bailará, gozará No me detengas sino yo Cuando me vayas cuando me alejes Yo sé que tú quieres que yo te agarre Y te grites contra la pared La pared, la pared Yo sé que tú quieres que yo te agarre Y te grites contra la pared La pared, la pared Esta chiquita que está bailando Tiene tremendo Toto Esta chiquita que está bailando Tiene tremendo Gulo No me detengas y no me llores Y si no vuelvo llores mi ausencia ¿Por qué me quieres si yo te amo? Y si no vuelvo llores mi ausencia ¿Por qué me quieres si yo te amo? Cuando me vaya, cuando me aleje Quisiera encontrar una cholita linda como tú Así, así Carlito Moya Luchito La Rosa, recorriendo todo el Perú Y ahora sí, vamos a ver, vamos a ver Vamos a hacer baila, vamos a hacer goza Vamos a hacer baila, vamos a hacer goza Eso Chino chupetín Ahora te quiero ver chino La carretilla chino de retín Yo no lo he visto hasta mi vida Y díganle a usted, ¿por qué no ha venido esta cholita? Si ha venido solita, yo la puedo acompañar Díganle a usted, ¿por qué no ha venido esta cholita? Si ha venido solita, yo la puedo acompañar Cerrucha, cerrucha, cerrucha Yo te voy a dar cerrucha, cerrucha, cerrucha Yo te voy a dar cerrucha Esta chandita ya llegó Porque de chino es muy bravo Esta chandita ya cayó Porque de chino ya cayó Ella cayó Ella cayó Mucho he sofrido, mucho he llorado Ya me la misma está mi vida Peque, de cara Peque, de cara Peque, de cara Peque, de cara Mucho de su brisa, mucho de llorar Pobre mi vida para siempre Con mi cariño muy sincero Pobre mi vida para siempre Con mi cariño muy sincero Hoy por ti, mi vida daría Tal vez sé, porque lloraría Hoy por ti, mi vida daría Tal vez sé, porque lloraría Hoy por ti, mi vida daría Tal vez sé, porque lloraría Tal vez sé, porque lloraría Como baila el chingrayo Local cafetre, me choca Con zapatero quiere casarte Con zapatero no puede ser Si el zapatero se va a caer ¿Cómo lo tienen los zapateros a su mujer? ¿Cómo? Nada que clava a su mujer Nada que clava a su mujer Con carpintero quiere casarte Con carpintero no puede ser Con carpintero no puede ser Y los carpinteros ¿Cómo lo tienen a su mujer? ¿Cómo? Moviendo la cola a su mujer Moviendo la cola a su mujer Así lo tienen Así lo tienen bailando Moviendo la cintura Moviendo la cadera Esa cintura Esa cintura Esa cadera Esa cadera Esa cintura Esa cintura Muévelo, muévelo ¡Ay, qué rico! Con panadero quiere casarte Con panadero no puede ser Si el panadero sabe traer Atención a las chicas que están en el escenario Y las tres chicas todas las mañanas compran su pan Viene el panadero especialmente vendiendo el pan cachito ¿Saben cómo lo llaman las chicas al panadero? ¿Cómo? Señor cachiro Señor cachiro Señor cachiro Tenga piscacho por favor Piscacho en su mujer La pura perna es su mujer Con cocinero quiere casarte Con cocinero no puede ser Si el cocinero sabe tener Como los morudos chinos Así Así como los morudos Así como los morudos Así como los morudos Así como los morudos Así es Así se echó de los campesinos Por eso Por eso cobramos bien Así es Así es Chino Le va a dar shukake Si el cocinero sabe tener A pura sopa su mujer A pura sopa su mujer Que bonito baila Baila las chulitas Me enloquece Me embravese Con un rontera Quiere casarte Con un rontera No puede ser Porque el rontera Sabe tener Ay, 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 díselo Giancarlas Cómo lo tiene el rondero A pura verga su mujer Me entiendo la verga su mujer Con el cantante Quieres casarte Con el cantante Si puede ser Porque el cantante Sabe tener ¿Cómo? Baila que baila mi mujer Goza que goza mi mujer Eh, ay, ay, ay Mira así Vamos a bailar Y vuelta Que tomen Mucha cariño Funda music Miradlo, miradlo, miradlo Míralo, sí Así, 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 así Así me gusta a mí Así, 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 así Así, sí, sí Dale duro Así Por aquí Por allá Por aquí Por allá Por aquí Por allá Dale, dale, dale Eso 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 Oye, Visa Vamos, Visa Vamos, Visa Dale, dale Ahí Eso Eso Sabor y color Campesinos de babamargo Para bailar, para gozar, para bailar, para gozar Para bailarse, así Campesinos de babamargo 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 ¡Gracias!